El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato de PRI, PEDEM y PANAL a la gubernatura de Tamaulipas, podría ser consecuencia del último y más estremecedor enfrentamiento entre el gobierno federal y los Zetas. Y la ejecución que sacudió el lunes por la mañana a México podría tener como intención última el buscar la liberación de algunos operadores del más violento y sanguinario de los cárteles en nuestro país. Hay quienes advierten que incluso podría tratarse de una revancha de los Zetas. La venganza sería consecuencia de la presunta desaparición o captura de uno de sus más encumbrados jefes. De acuerdo a fuentes de inteligencia nacional e internacional, el secuestro o la captura de ese personaje clave ligado a los Zetas se habría consumado hace algunos días. Sin embargo, todavía hoy se mantendría en sigilo para completar las indagatorias y darlo a conocer en un momento oportuno. La tesis apunta en dos direcciones, ambas ligadas a Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca o el Zeta 2, quien fue escalando la jefatura de los Zetas a partir de la captura y deportación a los Estados Unidos de Ociel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo. Una línea de investigación tiene que ver con la reciente captura de dos operadores clave del Zeta 2. Una se refiere a la captura de su sobrino, Roberto Rivera Arana, alias El Bebo, presunto operador de los Zetas en Tabasco y Campeche, capturado el pasado 30 de marzo. La otra a El Contador, el hombre que manejaba las finanzas de El Lasca, de nombre Hipólito Bonilla Céspedes y cuya captura fuera anunciada el pasado 29 de mayo. La otra línea de investigación, más temeraria aún, apunta a la presunta detención del propio Heriberto Lascano Lascano. De confirmarse, esta captura significaría para el gobierno federal un éxito equiparable a la captura en su momento de Juan García Ábrego, el primer jefe del cártel del Golfo, o el de su sucesor, Ociel Cárdenas. De acuerdo a esta tesis, las autoridades federales verían en la captura de El Lasca el principio del final de la desarticulación de los Zetas, considerado la célula más sanguinaria del crimen organizado en México y que opera en 14 estados. Este sería el cártel que, separado y confrontado con el cártel del Golfo, sería el responsable de la creciente ola de ejecuciones, secuestros y cobros de protección y derechos de piso, sobre todo en Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.